¡Una banda de loco! Plantación de marihuana en plena avenida San Martín. No se quiere quedar sin trabajo, sacaría. ¡Ni erró! ¡Ay, por doquier, loco! ¡Ay, por doquier! ¡Ni erró! Con esa la sembraron, por una banda. ¡Ay, boludo! ¡Claro! Yo sé de eso. Así estamos. Así estamos en San Lorenzo. Marihuana en plena avenida San Martín. Por doquier, por todos los canteros ahí. Bueno, pero hay gente cuidándola. Por lo menos hay gente que las cuida. En todo hay una, dos, tres. Hay una banda. Por todos lados hay. Por todos lados. No. 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 No.